Sin su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Estamos preparando la bandera blanca para ubicarla en cada unidad del INSS Bienestar de México. El hoy se acerca, pero sin duda ese ayer que empezó fue muy asiago. Se convertirá en un buen día para la salud de los mexicanos y en especial para aquellos sin seguridad social de 23 estados de nuestro país. Los avances estado por estado, como ha sido ya la regla en las últimas semanas de los últimos años, serán presentados por el maestro Zoe Robledo. Y en este caso, temas muy particulares, como el reto de los médicos especialistas, de los médicos generales que atiendan de lunes a domingo, de enfermería y desde luego el estado que guarda la clínica es nuestro. Gracias. Gracias. Muchas gracias, señor presidente, y muy buenos días a todas y a todos. Se nos pueden poner la primera. Cuando hablamos del INSS Bienestar y nos referimos a que se está construyendo en México el mejor sistema de salud del mundo, ¿a qué nos referimos? Primero, que es un sistema público y creemos que es mejor que sea público a que sea privado. Segundo, a que es un sistema gratuito y creemos que es mejor que sea gratuito a que tenga cobro de cuotas, prepagos, premiums, primas, como ocurre en otras partes del mundo, en donde no hay una cobertura gratuita. Hay una cobertura mínima y si uno se enferma de algo de lo que no le cubría su seguro, pues empieza a pagar. Creemos también que es mejor que tenga una planeación nacional que permita eficientar los recursos, por ejemplo, con la compra consolidada de los medicamentos. Y también decimos que es mejor porque está enfocado en lo preventivo. Muchos sistemas de atención médica privados se enfocan solamente en la enfermedad porque es más caro. Y en el caso del INSS Bienestar hay un enfoque preventivo. Todo lo que se puede detener, atender antes de que llegue la enfermedad es otro de los enfoques. Y una cosa muy importante, es un sistema tendiente a la universalidad. ¿Qué significa esto? Todos los padecimientos, todos los medicamentos de manera gratuita, sin importar en qué estado de la República se esté, sin importar cuál sea la condición de la persona. Esto para la mitad del país que no cuenta con seguridad social. Este es un resumen de cómo vamos con el INSS Bienestar. Al inicio de la administración existía desde hace muchos años el programa INSS Coplamar, como se le conoció en sus orígenes, tenía 80 hospitales, 3 mil 622 unidades médicas rurales y operaba en 19 estados. Hoy el INSS Bienestar tiene 669 hospitales, 11 mil 935 centros de salud en 28 estados. Hay algunos estados donde sigue existiendo solamente el Coplamar y por eso estamos contándolos aquí. Antes, desde la federación con el INSS Coplamar, sólo se atendía a 12.3 millones de personas sin seguridad social. El resto se cubrían en subsistemas estatales con coberturas distintas, con distintas guías incluso para los mismos padecimientos. Hoy el INSS Bienestar atiende a 53.2 millones de personas en los estados federalizados, que representan el 80 por ciento de la población que no cuenta con seguridad social. ¿Dónde está el otro 20 por ciento? En los estados que no se han sumado al INSS Bienestar. El personal de salud, 25 mil 936 personas atendían antes en el Coplamar, hoy son 274 mil trabajadoras y trabajadores. Eso es la fortaleza de lo público, que quien atiende, la enfermera, el enfermero, el médico o la médica, son servidores públicos y no son personal de un ente privado. Y en el tema de medicamentos también se pasó de un promedio de claves, de tipos de medicamentos, de variedad de medicamentos en las farmacias de los estados, cuando eran Secretaría de Salud, de 1983 en promedio a un catálogo único de INSS Bienestar. Es decir, cada estado va a tener el mismo catálogo de medicamentos, llegando a 3 mil 210 claves, mil 483 de medicamentos y mil 727 de material de curación. La siguiente. Bueno, esto fue cómo se fue avanzando a lo largo del tiempo, hasta llegar al 81 por ciento de la población, que ahora se va a sumar también con otros estados, particularmente con Yucatán. Hoy queremos informarles de esto, que son cuatro dimensiones de lo que se hace en el INSS Bienestar. La clínica es nuestra, este programa que nació este año para justamente dotarle de recursos a los comités de salud y bienestar que se conformaron en cada asamblea, para que sean los propios usuarios quienes se dediquen a ejercerlos en acciones de infraestructura, equipamiento y mobiliario en el primer nivel de atención. Es un total de seis mil millones de pesos que si se hubieran ejercido desde el gobierno federal, por más eficiente que uno intente ser, nunca hubiera alcanzado este total de 11 mil centros de salud. Y aquí lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de Nayarit son 280 comités que ya están ejerciendo 126 millones de pesos. Y trajimos algunos ejemplos, por ejemplo, este de la curva, una localidad en Jalisco, Jalisco con X de allá de Nayarit, que ya está haciendo la pintura de la fachada, la construcción de la techumbre, la construcción de una barda en una entrada. Y además son los comités los primeros en mandarnos las evidencias del trabajo que la propia población está haciendo. El otro tema que queríamos presentar es cómo vamos en el avance de médicos especialistas en los hospitales que se han transferido de las secretarías de salud al IMSS-Bienestar. En el caso de Nayarit, de los 14 hospitales, ya tenemos un 95 por ciento de avance en la contratación de nuevos médicos especialistas. 92 por ciento, ese es el otro tema, de médicos generales en centros de salud, en el primer nivel de atención que estamos también contratando médicos generales. Ahí llevamos el 92 por ciento del avance. Y en el caso de enfermería, aquí nos referimos a todas las categorías de enfermería, tanto enfermera especialista, enfermero especialista, enfermero clínico y auxiliar de enfermería. Ahí nuestro avance es del 84 por ciento. Y así lo vamos viendo estado por estado. En el caso de Tlaxcala, son en la clínica es nuestra 154 comités que ya han ejercido 55 millones de pesos. Aquí vemos el caso de Atotonilco, en donde el centro de salud de San José Atotonilco ya ha estado trabajando en el cambio de piso de la sala de espera, los pisos de los consultorios. La propia población que ahí se atiende es quienes pueden tener la evidencia y la experiencia de qué es lo que hace más falta. También ahí en Tlaxcala, en los 12 hospitales, ya llevamos un 90 por ciento de contratación de médicos especialistas. Y Tlaxcala es el primer estado en donde en una de las acciones levantamos la bandera blanca, que es en médicos generales para centros de salud de primer nivel. Ya tenemos el 100 por ciento de los médicos para los 112 centros de salud. Llevamos un 90 por ciento de avance en la parte de enfermería. En el caso de Colima, tenemos aquí, cómo vamos en la clínica es nuestra, 118 comités que ya han ejercido 60 millones de pesos. El caso que traemos es el de Potrero Grande, en Minatitlán, allá en Colima, donde cambiaron una techumbre del acceso. Por ejemplo, la construcción del cuarto para el médico becario. Muchos de estos centros de salud muy pequeños tienen un espacio en donde se hace el servicio social y a veces el cuarto no tiene las condiciones o la construcción de la techumbre de acceso. En la parte de Colima para personal tenemos ya un avance del 85 por ciento de médicos especialistas para los seis hospitales Simpsi Bienestar de Colima, un 92 por ciento en el personal de médicos generales para 56 centros de salud y 80 por ciento en el avance de enfermería. En el caso de Baja California Sur, en la clínica es nuestra, tenemos 49 comités de salud que han ejercido ya 34.5 millones de pesos. Tenemos este caso de Chametla, allá en La Paz, que ya nos están mandando la evidencia de lo que están haciendo, pintura y construcción de rampas de acceso, la pared exterior, el cambio del centro de carga de energía eléctrica. También en el caso de médicos especialistas, llevamos un 95 por ciento de avance para la contratación en los siete hospitales Simpsi Bienestar de Baja Sur, además del 96 por ciento en médicos generales y 81 por ciento en el personal de enfermería. Además, estamos trabajando muy de la mano con el gobernador Castro para la terminación del hospital de Santa María de Mulegé, de Santa Rosalía, perdón, en Mulegé. En el caso de Sinaloa, son 311 los centros de salud de la clínica es nuestra, que han ejercido 153 millones de pesos. Traemos este caso del centro de salud de Sataya, allá en Nabolato, que está trabajando estas acciones, por ejemplo, el instrumental, los aires acondicionados. Hay muchos que se habían intervenido antes, entonces lo que están haciendo es comprar el equipo, las bombas de agua, además de otras acciones como la imagen institucional. En los 26 hospitales de Sinaloa, de IMSS Bienestar, ya tenemos 89 por ciento de los médicos especialistas, en los centros de salud 92 por ciento de médicos generales y un avance de 77 por ciento en la contratación del personal de enfermería. En el caso de Sonora, la clínica es nuestra, los 218 comités de salud que ya están ejerciendo sus recursos por 104 millones de pesos. Traemos aquí este caso de Sinoquipe, Sinoquipe allá en Arispe, donde están haciendo impermeabilización, aires acondicionados, instalación de tinacos. También en los 18 hospitales IMSS Bienestar de Sonora ya hay un avance en la contratación de médicos especialistas del 85 por ciento. Recuerden que empezamos por los hospitales comunitarios con la contratación de médicos con bono y desde luego también con los médicos especialistas que tenemos en el convenio con la República de Cuba. También en los 32, en 32 centros de salud se han contratado ya el 79 por ciento de los médicos generales y el 80 por ciento de las distintas categorías de enfermería. Allá también estamos trabajando con el gobernador Durazo en el hospital de Bicam Switch como parte del plan de justicia de los pueblos yaquis. En el estado de Guerrero podemos ver es uno de los estados que tiene más centros de salud porque es uno de los estados que tiene más población sin seguridad social. Aquí hay 883 centros de salud que ya están ejerciendo recursos por 321 millones de pesos. En el caso de Guerrero tenemos dos ejemplos, el del Durazno y Cuitlapa, donde se están haciendo estos diferentes trabajos de fachadas, cerrerías de las bardas perimetrales, el tema de la construcción de las techumbres, de los accesos principales. También en 43 hospitales IMSS Bienestar de Guerrero ya llevamos el 81 por ciento de la contratación de médicos especialistas, el 90 por ciento de médicos generales para el primer nivel de atención y el 89 por ciento de la contratación de las diferentes categorías de personal de enfermería. Veracruz, un estado también muy grande y también con mucha atención para personas sin seguridad social, hay ya mil 206 comités de La Clínica Es Nuestra que están ejerciendo un total de 451 millones de pesos. Hacía mucho tiempo que no se invertía en los centros de salud, muchos de ellos incluso cuando uno llega, la imagen institucional sigue siendo de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, una institución previa a la Secretaría de Salud Federal que desapareció en 1982, pero ahí seguía el rótulo seguramente porque no se había hecho alguna acción de rehabilitación de la infraestructura en el primer nivel. Aquí traemos el centro de salud de Tamiagua como ejemplo de lo que están haciendo en La Clínica Es Nuestra, instalación de aire desacondicionado, sustitución de herrería. En los 62 hospitales de IMSS Bienestar de Veracruz ya se llevamos un 86 por ciento de avance en la contratación de médicos especialistas, 97 por ciento en la contratación de médicos generales para el primer nivel de atención y 93 por ciento en la contratación de enfermería. También con el gobernador Cuitláhuac se está terminando el hospital de Nautla, el hospital también de Naranjos y el búnker para los aceleradores lineales del Centro Estatal de Cancerología allá en Jalap. En el estado de Campeche hay 129 comités de La Clínica Es Nuestra que ya están ejerciendo 76 millones de pesos. Este es un centro de salud allá en Champotón donde están cambiando el firme, el piso en los exteriores, rehabilitación de la tapa de registros, colocación de protecciones de metal. También en la parte de personal, en el caso de Campeche, en 14 hospitales son IMSS Bienestar en Campeche, 81 por ciento de avance en la contratación de médicos especialistas, el 98 por ciento ya de avance en contratación de médicos generales para el primer nivel y 78 por ciento en el tema de enfermería. En el caso de Michoacán, hay 619 comités de La Clínica Es Nuestra que están ya ejerciendo 191 millones de pesos. Aquí tenemos este ejemplo de Purenchecuaro, allá en el municipio de Quiroga, son lo que están haciendo, pintura de fachadas, reconstrucción de fachadas, pintura de interiores, porque también los centros de salud tienen que tener espacios dignos, cómodos y desde luego seguros para la atención. En los 34 hospitales de IMSS Bienestar de Michoacán ya llevamos un 87 por ciento de avance en la contratación de médicos especialistas, un 80 por ciento de avance en la contratación de médicos generales para el primer nivel y 82 por ciento en el caso de enfermería. También allá con el gobernador Ramírez Bedoya, se está trabajando en la construcción del Hospital General de Maruata y el de Arantepec. En el caso de Morelos, 154 centros de salud con intervención de La Clínica Es Nuestra, de los comités que están ejerciendo 50 millones de pesos. Traemos dos casos allá en Jonacatepec y en Nexpa, en Morelos, que están ya realizando acciones. Once hospitales IMSS Bienestar en Morelos, que ya tienen un 95 por ciento de la cobertura de médicos especialistas. de los centros de salud de primer nivel, 94 por ciento en la contratación de médicos generales y un 88 por ciento en el avance de la contratación del personal de enfermería. Como ustedes han sido testigos a lo largo, sobre todo de este año, las convocatorias de enfermería son las últimas que fuimos haciendo. Pasamos a la siguiente. Tenemos Zacatecas, 289 comités de La Clínica Es Nuestra, que ya están ejerciendo 127 millones de pesos. Traemos dos ejemplos aquí, el de estancias de Ánimas y en Cieneguitas, que ya están haciendo estas acciones, la techumbre exterior, la pintura perimetral, ampliaciones en la cisterna. También en los 23 hospitales IMSS Bienestar de Zacatecas, llevamos un 94 por ciento en la contratación de médicos especialistas. Reitero, la contratación de médicos especialistas ha sido de muchas estrategias, tanto con servicios médicos cubanos, con médicos mexicanos, que han aceptado irse a hospitales comunitarios con el pago de un bono adicional. Una también importante, ya llevamos 99 por ciento de contratación de médicos y médicas generales para centros de salud, con la intención de que abran todos los turnos de lunes a domingo, y 92 por ciento de avance en la contratación del personal de enfermería. También allá con el gobernador Monreal se está trabajando en la unidad de braquiterapia y quimioterapia en Guadalupe, esto para la atención del cáncer de personas sin seguridad social, y que desde luego también va a poder atenderse ahí personas con derecho a bien sea IMSS o también ISTE. En San Luis Potosí tenemos 308 comités que ya están ejerciendo un total de 122 millones de pesos, de la clínica es nuestra, tenemos el caso del centro de salud del Jabalí, que está en Río Verde, en donde están comprando material para la mejora de la unidad, instalaciones de aires acondicionados, mobiliario, equipo también. Allá hay 21 hospitales INSS Bienestar en San Luis Potosí, y en ellos ya tenemos la contratación de 81 por ciento del personal médico especialista, 79 por ciento de la contratación de médicos generales para los centros de salud, para el primer nivel de atención, y 71 por ciento en la contratación del personal de enfermería. En Oaxaca, otro de los grandes estados, no sólo en su población, también en su dispersión poblacional, hay mil 143 comités de la clínica es nuestra que ya están ejerciendo 363 millones de pesos. Traemos aquí dos casos, el de Mazatlán, de Envilla de Flores, que están realizando estos trabajos de la imperialización de la techumbre. También en Oaxaca son 48 los hospitales INSS Bienestar, ya tenemos 82 por ciento de las contrataciones de médicos especialistas, sobre todo de especialidades troncales, pediatría, ginecología, cirugía, anestesia, medicina interna. 83 por ciento en el avance de contratación de médicos generales y 85 por ciento en el avance de contratación de enfermeras. Allá se están haciendo muchas obras, el Hospital Materno Infantil en Oaxaca, el Hospital de Tustepec, que se está haciendo con la Sedena, que también tienen y reportan muy buenos avances. En Tamaulipas son 380 los comités de la clínica es nuestra, que están ejerciendo 143 millones de pesos. Este es el caso de Mesa del Señor. En Ciudad Victoria, que están haciendo cambios en los climas, pinturas en las fachadas exteriores también. 23 hospitales en Tamaulipas, que son de INSS Bienestar, que ya tienen una contratación de 84 por ciento de los médicos especialistas. Y para centros de salud, 91 por ciento de avance en la contratación de médicos generales. Además de enfermería, que es entre los tres niveles de atención, tanto tercer, segundo y primer nivel, un 87 por ciento de avance en la contratación del personal de enfermería. En el caso de Quintana Roo, también se tienen 161 comités de la clínica es nuestra, que ya están ejerciendo los recursos, 68 millones de pesos. Este es un centro de salud en Cancún y la unidad de salud número 6, también ahí en Benito Juárez. Son 13 hospitales en Quintana Roo de INSS Bienestar. Hay un 90 por ciento de avance en la contratación de médicos especialistas, 89 por ciento de médicos generales y 82 por ciento del personal de enfermería. También allá se están construyendo dos hospitales, el Hospital General de Chetumal, en sustitución del antiguo hospital, y un hospital nuevo en Carrillo Puerto. En el caso de Hidalgo, son 699 los comités de la clínica es nuestra, que ya están ejerciendo recursos, por un monto de 294 millones de pesos. Aquí tenemos un caso, el centro de salud del resgate en Acochitlán, que ya está ejerciendo sus recursos. Y en los 21 hospitales, INSS Bienestar de Hidalgo, llevamos un 86 por ciento de avance en la contratación de médicos especialistas. El avance en la contratación de médicos generales para el primer nivel es del 95 por ciento, y 92 por ciento en la contratación de las diferentes categorías de enfermería para hospitales y centros de salud de INSS Bienestar. También allá con el gobernador Mechaca, se está trabajando en la terminación del Hospital General de Actopan, otro de los muchos hospitales abandonados. Quienes sean de Hidalgo lo conocen, lo han visto, un elefante blanco, que ya hoy está trabajándose en su terminación, en su equipamiento. En el caso de la Ciudad de México, hay ya 200 comités de La Clínica Es Nuestra que están ejerciendo un total de 109 millones de pesos. Recordemos que La Clínica Es Nuestra divide los recursos dependiendo del tamaño de la unidad. La Ciudad de México, si bien tiene pocas unidades para el tamaño de su población, tiene unidades muy grandes, centros de salud con servicios ampliados. Por ejemplo, este de Tenorios y el de Francisco Balmes, que traemos aquí como ejemplo de lo que se ha hecho, adquisición de mobiliario y equipo, adquisición de mobiliario y equipo de congelación, rehabilitación de casetas de resguardo de los paneles eléctricos. También en el caso de los hospitales INSS Bienestar que se transfirieron de la Ciudad de México, que son 34, hay un avance de 81 por ciento en la contratación de médicos especialistas, 97 por ciento de contratación de médicas y médicos generales para el primer nivel y 76 por ciento en el caso de enfermería. En el caso de Chiapas, también una población muy grande que no cuenta con seguridad social, son ya 887 los comités que ya están ejerciendo recursos por un total de 245 millones de pesos. Y aquí traemos este caso muy particular, una clínica llamada Belisario Domínguez en Chenaló. Y como podemos ver, bueno, se alcanza a ver muy poco, pero tiene cerca de cinco, uno más seis logos de diferentes instituciones, entre Secretaría de Salubridad y Asistencia, Seguro Popular, Gobierno del Estado, en fin, porque lo hemos dicho en otras ocasiones, antes se rotulaba, este no es un cambio de rótulo, es un cambio de régimen, ahora es una sola institución que va a operar todos los centros de salud, que se llama IMSS-Bienestar, cambios de tarjas, impermeabilizaciones, mantenimiento de tuberías en este centro de salud. Insisto, son 245 millones de pesos para estos centros de salud en el estado de Chiapas. Además, 53 hospitales que se transfirieron a IMSS-Bienestar ya tienen el 81 por ciento de médicos especialistas, 99 por ciento en la contratación de médicos generales y 92 por ciento en la contratación del personal de enfermería. Tabasco, tenemos 480 comités de La Clínica Es Nuestra, que ya han ejercido 170 millones de pesos. Traemos este caso de un centro de salud en Macuspana y también en Tierra Colorada, donde ha sido mantenimiento de equipo, adquisición de mobiliario, la cisterna también. También 24 hospitales IMSS-Bienestar en Tabasco, que ya tienen 87 por ciento de los médicos especialistas contratados, 95 por ciento de los médicos generales en el primer nivel y el 80 por ciento de las diferentes categorías de enfermería. Y los últimos estados que se fueron sumando, el estado de Puebla, también muy grande en su población, 576 comités de salud y bienestar de La Clínica Es Nuestra, que ya han ejercido 148 millones de pesos. Traemos estos casos del centro de salud de Aguatlán. También hay 61 hospitales transferidos a IMSS-Bienestar, 77 por ciento ya es la cobertura de contratación de médicos especialistas en Puebla, 99 por ciento para el caso de médicos generales y 90 por ciento en el personal de enfermería. Y Baja California, se tienen 117 comités de La Clínica Es Nuestra, que están ejerciendo 76 millones de pesos. Este caso es de la Colonia Obrera, un centro de salud en la Colonia Obrera de Ensenada. También en los nueve hospitales IMSS-Bienestar de Baja California hay un 91 por ciento en la contratación de personal médico especialista, 87 por ciento de personal médico de medicina general en el primer nivel de atención y 87 por ciento en enfermería. También allá con la gobernadora Marina del Pilar se está concluyendo el hospital general zona este allá en Tijuana. Y finalmente el Estado de México, tenemos mil 52 comités de La Clínica Es Nuestra que están ejerciendo 539 millones de pesos. Aquí sólo traemos un ejemplo, el de San Fernando en Huizquilucan, donde se están haciendo trabajos en la pintura exterior, construcción de una bodega exterior, cambio de luminarias en los consultorios. Hay 75 hospitales que antes eran ISEM, ahora es IMSS-Bienestar, que ya tienen 88 por ciento de la contratación de médicos especialistas, 83 por ciento de contratación de médicos generales en el primer nivel de atención y 87 por ciento en la contratación de enfermería. Además, allá con la maestra Delfina se está construyendo un nuevo hospital en San Salvador, Atenco. Finalmente, solamente comentar, hace unos días publicamos la convocatoria para cubrir vacantes de personal de enfermería. Ya estas semanas se están empezando a hacer llamadas, contactos para quienes resultaron electos o electas para cubrir alguna plaza. Después de eso se tiene que acudir a las coordinaciones estatales de IMSS-Bienestar. Por eso les pedimos que estén muy atentos y atentas a sus correos electrónicos que estén pendientes. Y por último, señor presidente, este fin de semana tuvimos la oportunidad de acompañar al presidente López Obrador y a la presidenta electa a una gira en donde se visitaron y se inauguraron también tres hospitales, el Hospital General Regional del Seguro Social del Régimen Ordinario en Ciudad Juárez, en Chihuahua, el Hospital General Nuevo de Culiacán, este de IMSS-Bienestar, de 120 camas, y el Hospital de El Issste, en Cabo San Lucas. Tenemos un video solamente para conocer los detalles al respecto. Muchas gracias. Hospital General Regional de 260 camas en Ciudad Juárez, Chihuahua. Contará con 68 consultorios, 9 quirófanos, sala de hemodinamia y resonador magnético, además de 46 especialidades, principalmente en imaginología, hemodiálisis y quimioterapia. Estoy muy contento porque ya tenemos otro hospital más aquí en nuestra ciudad. Muy bien, orgulloso de venir aquí a este seguro nuevo. La atención ha sido muy buena, ya me atendieron y fue como siempre muy excepcional. La atención muy humana por parte de la doctora. Estoy agradecida con el instituto y gracias por abrir estos espacios para estar un poquito menos saturados, que la atención sea más rápida para todos. La espera ha terminado. Hoy se inaugura el Hospital General del IMSS-Bienestar en Culiacán, Doctor Bernardo J. Gastelum, cumpliendo así una promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador, brindar servicios de salud gratuitos y universales a todas las personas que no cuentan con seguridad social. Con este nuevo hospital, garantizamos que cada persona tenga la atención médica que merece, reafirmando que la salud es un derecho y el IMSS-Bienestar una realidad. En esta unidad hospitalaria de segundo nivel, se realizó una inversión superior a los 1.500 millones de pesos. Cuenta con 120 camas sensables, una unidad de consulta externa conformada por 39 consultorios y 4 anexos, además de servicios de urgencias, laboratorio, banco de sangre y hemodiálisis. El Hospital General del IMSS-Bienestar en Culiacán, Doctor Bernardo J. Gastelum, dará atención de especialidades y subespecialidades con una cartera de más de 30 servicios, entre los que se encuentran pediatría, ginecología, medicina interna, geriatría, cardiología, cirugía y traumatología. Esta unidad de salud no solo beneficiará a las y los culiacanenses sin acceso a los servicios de salud, sino a todo el estado de Sinaloa e incluso a estados vecinos como Durango y Chihuahua. También contribuirá a crear más fuentes de empleo, generando 379 nuevas plazas. El futuro de la salud en Sinaloa es ahora. ¡Bienvenidos al nuevo Hospital General del IMSS-Bienestar! La construcción de la clínica hospital Cabo San Lucas en Baja California Sur refrenda la convicción del Issste de cerrar las brechas de atención de salud y brindar servicios de calidad para las y los derechohabientes. Con una inversión de 525 millones de pesos, este nosocomio beneficia a 45 mil personas en sus diferentes servicios y alberga 20 camas sensables y 20 consultorios. Esta clínica hospital es clave para facilitar el acceso de las personas a una atención integral, sin necesidad de desplazarse lejos de sus comunidades, con lo cual abonará a eficientar el servicio de salud en el país. Para dar atención, cuenta con área de consulta externa, que contemple espacios de medicina familiar, especialidades, medicina preventiva y telementoría. Está equipada con tecnología de alta gama para realizar diagnósticos especializados, como una sala de rayos X, un equipo de ultrasonografía, un mastógrafo y un equipo de osteodensitometría. Además, dispone de dos laboratorios para trabajo y tres para toma de muestras. También cuenta con espacios para atender urgencias y cirugías, así como para la asistencia médica para pediatría y tecnología centrada en medicina obstétrica. La clínica cuenta con una unidad especializada de hemodiálisis y diálisis peritoneal, con seis estaciones. Esta nueva unidad médica cuenta con 17 camas para personas adultas y tres para pediatría, que permitirán tener una vigilancia de quienes requieran internamiento. La nueva clínica hospital Cabo San Lucas forma parte del proyecto del Issste para fortalecer su red de atención médica a través del desarrollo de seis nuevos hospitales, que permitirán brindar una atención de calidad centrada en las personas. Gobierno de México.